Anunciamos hoy, desde esta sede de la Policía Nacional, el inicio formal del periodo de prevención navideña a cargo de nuestra Policía Nacional y de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. A los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que portan arma de fuego, que no tienen derecho a lanzar tiros al aire, que así no se celebra ninguna fiesta, que estos tiros al aire lo que provocan es muertes y heridos.